La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro, balanza, llame locura, muarena, rellame a un lado Que va a llegar esperado, quiero pedir Danza Kuduro, balanza, llame locura, muarena, rellame a un lado Que va a llegar esperado Oye, 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 oye Ve, oye, 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 oye ¡Dancé ahora! ¡Que no solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro! Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Es pa' quebrar Kuduro! ¡Vamos danzar Kuduro! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Seis amores! ¡No lo irás viva! ¡Danzar Kuduro! ¡Oi, oi, oi! ¡A lo España! ¡Yo! Las manos arriba, cintura sola, a media vuelta ¡Danza Kuduro! ¡No te canses ahora! ¡Que no solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro! Las manos arriba, cintura sola, a media vuelta ¡Danza Kuduro! ¡No te canses ahora! ¡Que no solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro!